Cuando dejé los estudios de medicina para dedicarme al canto profesional, siempre pensé que de alguna manera podría echar una mano a los demás. Ahora, un andaluz que tiene su trabajo fundamentalmente fuera de nuestras fronteras, se ve en la posibilidad de ser solidario, de hacer que lo andaluz tenga una cierta trascendencia desde el mundo de la cultura y del arte, y creo que esa es una magnífica noticia, es un grano de luz que somos capaces de compartir. Espero que nos encontremos en los teatros, que seamos capaces de ver que esta situación, aunque crítica, tiene la posibilidad de mejorar. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.